Te siente cuando te amo, te abrazarte como antes Y si era sentir tu risa, volviéndote en los marcos Siempre vivías en la fría y en el cielo no eres de despertar tu mi amor Y de unir tu chico era grande en mi voz Vivo en un mundo de mentiras, fabricando patasinas Para el maldito o maldito y manipulando el fuego Vivo en un mundo de mentiras, fabricando patasinas Cabe la cabeza, pero encima es donde tú puedes estar presente Vivo en un mundo de mentiras, fabricando patasinas Quisiera poder amarte, decirte como te amo, y abrazarte como antes. Y si escribí un libro, para que no se olvide, no te olvido, contigo. Y si escribí un libro, para que no se olvide, no te 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 olvide. Y si escribí un libro, para que no se olvide, no te olvide, no te olvide, no te olvide, no te olvide. Y si escribí un libro, para que no se olvide, no te olvide, no te olvide, no te olvide, no te olvide. Y si escribí un libro, para que no se olvide, no te olvide, no te olvide. Y si escribí un libro, para que no se olvide, no te olvide. Y si escribí un libro, para que no se olvide, no te olvide, no te olvide, no te olvide. Y si escribí un libro, para que no se olvide. Y si escribí un libro, para que no se olvide, no te olvide, no te olvide, no te olvide. Y si escribí un libro, para que no se olvide, no te olvide. Y si escribí un libro, para que no se olvide.